Ley número 28.736, ley exclusivamente para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Continuando con la lectura, procedemos al anexo número 1, que corresponde a la ley número 28.736, que es la ley para la protección de los pueblos indígenas u originario en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Artículo 1. Objetivo de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen especial transsectorial de protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que se encuentran en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular su derecho a la vida, a la salud y salvaguardando su existencia e integridad. Artículo 2. Definiciones. B. Aislamiento. B. Situación de un pueblo indígena o parte de él, que ocurre cuando éste no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo haber hecho, han optado por descontinuarla. C. Contacto inicial. B. Situación de un pueblo indígena o parte de él, que ocurre cuando éste ha comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes de una sociedad nacional. D. Reservas indígenas. B. Estas son tierras delimitadas por el Estado peruano de intangibilidad transitoria a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial y que tanto mantengan la tal situación para proteger su derecho, su medio ambiente y las condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos. B. Artículo 3. Acerca de la categorización. Acerca de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, con sus siglas INDEPA, y también integrada por la Defensoría del Pueblo, el gobierno regional y local que corresponda. B. Artículo 4. Dos representantes de las facultades de antropología de las universidades peruanas, unos de la pública y otros de la privada, y por lo demás que establezca el reglamento de la presente ley. Dicho estudio debe contener medios probatorios de la existencia del grupo o grupos humanos indígenas en aislamiento o en contacto inicial. Su identificación, así como su indicación de la magnitud de su población y de las tierras en las que habita. B. Las reservas indígenas adquieren tal categoría por decreto supremo sustentado con un estudio adicional al detallado en el literal A. B. En este artículo, el mismo que para su validez debe señalar plazo de duración renovable las veces que sea necesaria. B. Los pueblos indígenas beneficiarios y las obligaciones y prerrogativas de las comunidades nativas o pueblos indígenas colindantes. B. Este estudio es realizado por una comisión multisectorial y es dirigido por el INDEPA, y cuenta con la opinión del gobierno regional en cuya circunscripción se encuentra la reserva indígena. B. Dicho informe debe contener un análisis ambiental, un análisis jurídico y un análisis antropológico, y también articular las opiniones técnicas y las estrategias de intervención de los sectores, B. Tanto de Salud como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y, de ser el caso, de Relaciones Exteriores. B. Artículo 4. Los derechos de los miembros de los pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial. El Estado garantiza los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, asumiendo las siguientes obligaciones para ellos. A. Proteger su vida y su salud, desarrollando prioritariamente acciones y políticas preventivas, dada su posible vulnerabilidad frente a las enfermedades transmisibles. B. Respetar su decisión en torno a la forma y el proceso de su relación con el resto de la sociedad nacional y con el Estado. C. Proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida, reconociendo la particular relación espiritual de estos pueblos y con su hábitat, como elemento constitutivo de su identidad. D. Reconocer su derecho a poseer las tierras que ocupan, restringiendo el ingreso de foráneos a las mismas, derecho a la propiedad de las poblaciones sobre las tierras que poseen y se garantiza cuando adopten el sedentarismo como un modo de vida. E. Garantizar el libre acceso a un uso extensivo de sus tierras y de sus recursos naturales para sus actividades tradicionales de subsistencia. Y finalmente F. Establecer reservas indígenas las que se determinarán sobre la base de sus áreas que ocupan y de las que hayan tenido acceso tradicional hasta que deciden su titulación en forma voluntaria. Artículo 5. Carácter intangible de las reservas indígenas. Las reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación de deslamento o de contagio inicial son intangibles en tanto mantengan la calidad de tales a ellas. A. No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los pueblos indígenas que habitan en su interior. B. Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la de sus usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas. C. No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de deslamento o en situación de contacto inicial. C. Siempre que lo permita el correspondiente estudio ambiental en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte la necesidad pública para estados se procederá de acuerdo a ley. C. Y finalmente D. Los pueblos indígenas que las habitan son los únicos y mancomunados beneficiarios de la misma. C. Artículo 6. Autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas. C. No se permite el ingreso de agentes externos a las reservas indígenas a fin de preservar la salud de las poblaciones de alimento o contacto inicial excepto a los entes estatales cuando A. Se prevéan situaciones de riesgo para la salud de los pueblos indígenas o poblaciones colindantes o se hayan producido situaciones de contacto de enfermedades infectocotagiosas que signifiquen amenaza de epidemia. B. Se identifiquen o denuncian actividades ilegales o ingresos de personas no autorizadas al interior de las reservas indígenas. C. Se ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía nacional. D. Se constata la contaminación de los recursos del aire, recursos de agua, recursos de suelo o de biodiversidad. C. Y. Finalmente, que en otras situaciones análogas de riesgos, por acuerdo del Consejo Directivo del INDEPA. C. Artículo 7. La cautela de sus derechos. Corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, con sus siglas INDEPA, la coordinación de los sectores salud y agricultura e interior, conducir e implementar y supervisar el régimen especial instituido por la presente ley, el mismo que es parte de la política nacional sobre los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, la cual debe ser aprobada por decreto supremo. C. Artículo 8. Los derechos de los miembros a comunidades nativas aplicables. C. Los derechos de los indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial se benefician de todos los derechos que la Constitución y la ley establecen a favor de las comunidades nativas. C. 9. Informe anual. C. Anualmente, el presidente del Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, con sus siglas INDEPA, informará ante la Comisión Ordinaria Competente del Congreso de la República sobre los objetivos y logros de su gestión en esta materia. C. Disposiciones finales de la presente ley 1. Del reglamento de la ley El Poder Ejecutivo aprueba por decreto supremo el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor a 60 días calendarios, contados a partir de la entrada de la vigencia de la presente ley. 2. Situación de las reservas indígenas Dentro de un plazo de 60 días calendarios posteriores a la promulgación de la presente ley, la presidencia del Consejo Ministro adecuará, mediante decreto supremo y aplicando los mecanismos detallados en el artículo 3, las reservas indígenas existentes, considerando la situación actual de las mismas. 3. Propuesta de la creación de la reserva indígena 4. Los gobiernos regionales o locales, las organizaciones académicas indígenas o las comunidades podrían proponer a la Comisión Multisectorial la creación de reservas indígenas. 5. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación Lima a los 24 días del mes de abril del 2006. 6. Marcial Ayaypoma Alvarado, Presidente del Congreso de la República 7. Gilberto Díaz Peralta, Segundo Vicepresidente de la República Al señor Presidente Constitucional de la República, por lo tanto, mano se publique y se cumpla, dado la casa de gobierno en Lima a los 16 días del mes de mayo del año 2006. 7. Encargado del despacho de la Presidencia de la República, Segundo Vicepresidente de la República, David Weissman-Javinsky, dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski-Godard. 6. Adiós. 7. Mal John Diana 3. Los str Yugoslós Grunas 5. Cristнизan del Congreso de la República, estaba produciendo al presidente de la República, entre la República,bedingos fiscal y partidos de la República. Se exige el presidente de la República de Argentina a lo que hacen en grace de la República,